Este mes de enero, como bien dices, aparte de en el Centro Sato, voy a desplazarme varios telecentros. El primero va a ser el jueves que viene, jueves 16 de enero, a las 11 de la mañana, de 11 a 1, en el telecentro de Santa Eulalia de Oscos. Y ahí hablaremos sobre hacer campañas de marketing por email con MailChimp, que es una aplicación online para poder maquetar correos vistosos, con imágenes, con botones, bueno, correos un poco más profesionales, permite enviarlos de forma gratuita hasta 2.000 destinatarios. Y además tiene una cosa muy importante, que es que nos permite hacer seguimiento de qué personas abren el correo, dónde hacen clic. Entonces, para hacer una campaña puntual de marketing, esta es una herramienta que está muy bien. Y esto será el día 16 de 11 a 1, en Santa Eulalia de Oscos. La semana siguiente, el miércoles 22, en el telecentro de Coaña, en Nortiguera, tendremos una actividad que es aprender a utilizar Google Docs para hacer formularios que se pueden incrustar de forma muy sencilla, o en la página de Facebook, o en una página web. Y esto nos puede dar para hacer un formulario de contacto hasta para hacer un formulario de pedido sencillo, en el que pongamos las unidades, la gente pueda pedir qué unidades quiere, contacte con nosotros, y tener una pequeña opción de pedido dentro de la página de Facebook o de la página propia, de la página web propia. Eso, el 22, de 9 y media a 11 en Nortiguera. El jueves 23, es en Grandas de Salime, de 10 y media a 12, también en el telecentro, y vamos a ver una herramienta que es de edición online de imágenes. Es una herramienta muy sencilla, gratuita, que permite desde cambiar el tamaño de una foto, ponerle un texto, aplicarle un filtro, bueno, permite ponerle un marco, hacer cosas de mejora en una foto de forma muy sencilla, muy fácil de manejar, y además como es online no hay que instalar nada. Entonces, eso es el día 23, de 10 y media a 12. En estos, que son los que hay en telecentros que no son en el SAT, aunque sean un telecentro de una población, obviamente puede ir cualquiera. Si es en Santa Ola, pues puede ir cualquiera que esté en la zona de Oscos, o de Vegadeo, o incluso desde Coñao del Franco, que al final llegamos en un momento. Y luego el último del mes es en el Centro SAT, que es el miércoles 29, a las 8 y media de la mañana, de 8 y media a 10. Esta es una actividad para hablar un poco de alternativas que están surgiendo a Google como buscador, desde el escándalo que hubo de la filtración de que se cogían datos usuarios y de búsquedas de la gente que hacía búsquedas en Google, que luego más o menos en junio, pues empezaron a surgir o a crecer alternativas de buscadores libres que no guardan información de los usuarios. Y entonces es importante que las empresas conozcan que eso existe para ver si sus empresas están bien posicionadas en ellos también y cómo pueden mejorarlo. Y entonces estas son las cuatro actividades que hay para el mes. Como siempre son de libre acceso, hay que inscribirse porque son plazas limitadas y se pueden inscribir o llamándome por teléfono al 984-20067, la extensión 9, o por e-mail en sat.elfranco.estursat.net o en nuestra página web www.estursat.net.